Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Como estáis viendo, nos encontramos en... ¡No, no! ¡No, tío! Pero dejadme tranquilo que no he hecho nada Me cago en todo. Vale, vale, vale. ¡Ojo! Se voy a poner un coche en medio. ¡Vamos, vamos! Vale, soy el único que lo ha conseguido, chaval. He sido el único que han jodido. Al final he sido el único que lo ha conseguido. Esto es que... El karma siempre actúa, chicos. El karma siempre actúa. Bueno, son dos vueltas. Estamos aquí en el aeropuerto de Trevor. Esa ha tenido la intención de liármela, pero al final... Al final se ha dado cuenta de que no les serviría de nada. El caso es que, bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Trevor Pillar Punto. Vale, perfecto. Y hay por aquí una especie de looping. El cual es un looping... Un looping donut, como yo lo llamo. Bueno, en realidad no lo llamo nunca así, pero se me ha acabado de ocurrir. Es como un donut porque está así como en plan... De forma vertical. Bueno, vertical. Quien dice vertical dice lateral. ¡No, da igual! Dejámoslo ahí. El caso es que parece un maldito donut, tío. No me digáis que no. ¡Ay, no! ¡Oh, shit! Vale, no sé cómo no he explotado. El caso es que no he explotado. Y eso es lo importante. Vale, ojo, porque voy segundo. Y eso no es gracioso. ¿Por qué me gusta ir primero? Primero. Así que, bueno. Y primero tampoco es que sea muy gracioso. Sino que me gusta y punto. Vale, compañero. Tú sabes que esa posición que llevas tú delante... La vas a tener por poco tiempo, ¿no? Eres consciente de ello, ¿no? Vale, vale, vale. Lo importante es que te vayas haciendo la idea... De que yo voy a pasar por delante tú ya y no llores. ¡Lo clavo, lo clavo, lo clavo! ¡Lo clavo! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso no lo esperaba. Y mira, se lo voy a liar por aquí. ¡Te la lío por aquí! ¡Hasta luego, compañero! ¡Ja, ja, ja! Ha sido un empujón con cariño, chicos. Ha sido totalmente con cariño y sin ningún tipo de maldad. Simplemente la maldad de desplazarlo un poco para pasar yo... ¡El karma, el karma, tío! ¡El karma, el karma, el karma! Sí, sí, sí. O sea, es que, de verdad, tío, el karma existe, tío. Te lo digo en serio. Yo creo que es lo único que existe en el mundo entero que me la lían. Vale, vale, chicos, va. ¡Vamos, terceros! ¿Pero qué me estás contando, tío? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que vaya... Vale, voy segundo, voy segundo. Voy segundo. ¿Quién va primero, tío? Señor Sergio... Señor Sergio, ¿sabes? Da igual, dejámosle ahí. El señor Sergio Garrido va primero. Y... Vale, el tío está por ahí delante. Podemos pillarle, ¿eh? Podemos pillarle bastante fácilmente. A ver. Vale, derrapito por aquí. Madre mía, vaya curva más perfecta. Compañero, pillaron el rebufo y así... Le pillamos más rápidamente al señor Sergio Garrido. Vale, vale, vale. ¡Este es Sergio Garrido! ¡Sí, es Sergio Garrido! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Mierda, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Me la pego, me la pego, obviamente. Vale, no voy a reaparecer porque voy a perder el tiempo. Vale, va, chicos. Si me lo paso ahora me pongo en primera posición. ¡Sergio Garrido, por favor! Mantenga usted la compostura. Vale, a ver, por aquí. Ajá. Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Madre mía, chaval. Madre mía, como si lo hiciera todos los días por la mañana. Es que esto es increíble. ¡Ojo al backflip! ¡Oh! Y lo clavo. Madre mía, chaval. Vale, vamos segundos, tío. Ahora el señor Dani Torres ahí dando por saco. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Voy a ganarle. O sea, voy a ganarle. No, pero pilla el punto. Es que soy un pendejo. O sea, le he visto la vuelta al punto y no lo pillo, ¿sabes? Es que en serio, tío. Vale, vale. ¿Dónde está el señor ese? Vale, estoy delante. ¿Podemos pillarle? No, creo que no. No, no, no. No le pillamos en la vida ya, tío. Está en la meta. O sea, me está esperando. Me está esperando. Me está esperando. Voy a explotar, voy a explotar. ¡No! No quiero explotar. Vale, 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 vale. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no, no! Quiero quedar así. ¡No! ¡Oh, sí! Me adelanta, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y al final quedo tercero. Me cago en tu, chaval. Bueno, chicos. Pues la verdad es que la verdad es que ha estado bastante guay. Sobre todo el looping ese versión donut. Y nada, pues ya sabéis. Dejad un like favorito si os ha gustado. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!